¡Hola a todos mis seguidores! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de este su canal. It's mi Natalia. Hoy me ven bien emocionada, más de lo normal. Y bueno, realmente es que sí estoy bastante contenta, chicos, porque se llegó la mejor época del año, la cual es la Navidad. Con su alegría, mes de parralta y de animación. Bueno, es una canción colombiana muy famosa. Bueno, chicos, este video básicamente lo estoy haciendo porque quiero mostrarles a todos ustedes cómo se vive en Colombia estas épocas decembrinas. Desde la comida, desde las festividades, cómo es la decoración en el hogar. Así que les traigo este hermoso video y todo esto es totalmente navideño, incluso el maquillaje, ¿qué tal? Un maquillaje bien perrón para estas navidades. Así que chicos, todos los que me están viendo y que me apoyan siempre en mi canal, quieren conocer un poco de las costumbres, de las hermosas costumbres de mi linda tierra, de mi linda Colombia, quédense viendo este video. Y bueno chicos, todos saben que yo no vivo en un apartamento muy grande, pero a mí me encanta de todas maneras esta época del año. Así que les voy a mostrar un poco de lo que tengo aquí en mi sala para esta Navidad. Inicialmente tengo aquí estos muñequitos de nieve. Hay muchas personas también que decoran con muchísimas más cosas en sus hogares. De verdad que Navidad es una época muy especial, no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo. Por aquí tengo esta decoración. Aquí está, chicos, mi arbolito de Navidad. Lo tengo aquí ya armado. Tengo aquí mis medias navideñas. Y un pesebre un poco pequeño, chicos, porque realmente, como les digo, no tengo mucho espacio. Pero pues ya espero próximamente mudarme a un apartamento mucho más grande, donde pueda disponer de mucho más espacio. Bueno chicos, y aquí está la parte de afuera de mi casa. Yo vivo en el último piso. Tengo toda la decoración navideña. No sé, los vecinos son un poco grinch, pero a mí sí me encanta la decoración. Me encanta mi árbol, mi campana y mi papá Noel. Bueno chicos, si tienen que saber que es una tradición en Colombia, ustedes desde donde me estén viendo, confirmenme aquí en la cajita de los comentarios si es un país. Es igual estrenar ropa el día 24 y 31 de diciembre. Pero no solo una camisa, hablo de toda la pinta completa, zapatos, ropa interior, medias, pantalón, chaqueta. Así es en Colombia, las personas compran sus pintas de Navidad. Y generalmente van al centro de Bogotá, bueno, en mi ciudad que es el centro. Y en estos días, chicos, el comercio estuvo abierto 24-7. Lo que quiere decir que estuvieron día y noche. Realmente yo compré mi ropa los primeros de diciembre porque estaba muy difícil meterse al centro. Cuéntenme ustedes cómo es, cómo es en sus países. Bueno chicos, mi 24 de diciembre en la mañana. En este momento estoy observando que está muy desorganizada mi decoración navideña. ¿Será porque tengo dos gatos que siempre vienen aquí a mover todo y a acostarse encima de mi decoración? Bueno chiquillos, cuéntenme ustedes el día de hoy. ¿Ya listaron sus regalos de Navidad? Ustedes pueden ver aquí algunos regalillos, pero realmente esto no es ni la cuarta parte de lo que me hace falta por empacar. Y además que no es solo empacar, sino también movilizar porque no pasaré Navidad aquí, y lo pasaré en otro lugar con mi familia, en un lugar mucho más grande. Así que ustedes, ¿por qué no me cuentan en la cajita de los comentarios qué regalos especiales tienen preparados para el día de hoy? Para sus novias, sus esposas, sus hijos, sus hijas, su familia en general. Me gustaría leerlos a todos. Y bueno, vamos, vamos avanzando con este día. Les voy a ir mostrando ahora en un ratico cómo es lo de la pinta de Navidad. Y bueno, deseándoles a todos mis más sinceras felicitaciones por esta fecha tan especial. Bueno chicos, y aquí les quiero mostrar un poco de lo que es algo de la comida típica. Comenzamos con estos buñuelos que ya les había dicho anteriormente, que son una masita de maíz rellena de queso. Y la natilla, que es una mezcla de leche como con arequipe, y todo se mezcla en una olla para que quede esta consistencia. Esto hace parte de la cena navideña que voy a tener esta noche, pero de todas maneras chicos, les deseo una muy feliz Navidad. Bueno chicos, y así termina este video que tenía preparado para todos ustedes. Espero que les haya gustado, que hayan conocido un poco más de lo que es la cultura colombiana en estas fechas tan especiales. No olviden que también espero todos sus comentarios aquí en la cajita de la descripción para que me cuenten cómo celebran estas fechas navideñas en familia. No me resta nada más por decirles, sino agradecerles enormemente a todos ustedes que me están viendo y que siempre me apoyan en mi canal. Les deseo una muy feliz Navidad desde Colombia, les mando un beso, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video. Y espero chicos, espero que hoy disfruten, que bailen, que coman y que compartan con los seres que más aman. Una feliz Navidad para todos.